Ahora sí, bueno, pues cómo están chicos, bueno, yo me andaba muy mal, digo, con los días que había hecho, digo, desde ayer. Eso fue con 6-6, digo, así que complica demasiado, digo, así que vamos a continuar con el mundo 2-1, digo, qué tal si podemos a ver si conseguir todas las monedas posibles, digo, hago 6-6, digo, para no perderla. Ah, digo, se me olvida. Olvida de que no tenía el tiro cuando se está cargando la descarga. Ah, sí, por acá sí. Sí será atarado, digo. Claro, empezamos a los locos, a los tontos, digo. Sí, cada vez que no me procesa bien lo de eso porque está saturada la memoria, digo. No. Sí, cuando digo no, es fe, digo. Sí será atarado, digo, ¿por qué? Espera. A ver. Sí, sí puedo subir, digo, en esa parte, digo. Gracias, digo. Sí, vos. Bueno, a lo mejor porque me... Puntó de colisión, digo. Espera, ¿qué puedo hacer esto? Y ya. ¿Qué? Ya se subió el video, digo. A ver. ¿Por qué? Ya puedo hacer... Sí, esto, digo. No. No. No, voy a ambró, digo. Ah, pero... ¿Por qué me pega, digo? Será malicón, digo. Mira, lo que me pega el Goomba. ¿Por qué me pegan los Goomba, digo? Tú muérete. Ah. ¡Ah! Dios. ¿Por qué pasa eso, digo? ¿Por qué? Me tolean. Sabe que estoy haciendo eso. Cagada. Pucuete. A lo mejor me voy corriendo, digo. Tan, 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 tan. Adiós. Ah, sí. Voy por esta moneda. Ahí. Ah, tachán. Seis, serio. Y esta moneda... La moneda número 3. Esta es la más complicada. No. No sé cómo hice eso, digo, pero... No. A ver, seis, seis, digo, a ver. Si se molestan, digo, en esta parte. Pero no quiero bol... No quiero bolas de fuego, digo, yo solamente quiero llegar con mi T-Point, digo. Es verdad, digo, que hasta... Necesito... Puta mierda, digo. Necesito... Necesito la concha, digo. Necesito la concha, digo. Tío, más que te me acorde, digo. Sí, pues no sé para qué digo eso, digo. Para esta cosa, digo. No te vayas a... Vale. No. No sé cómo hice, digo, esa parte, digo. No, 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 no. No, me cague. Sí, me cague, digo. Igualmente no sé cómo hice esa parte, digo. A ver... Seis. No. Listo. Ahora sí, digo, creo que vamos a... No, que se va a acabar el camino, digo. En medio de un segundo. No, digo. No, digo. No, digo nada. Venga. Sí. Oye. Y ya. Ay, digo. Como luego dicen del One Up, tío. ¿Por qué sacas un One Up con ese hélice? Porque es la manera de sacar la... El banderín, tío. Que se consigue, digo. La... La... Esa estrella. Bueno, de hecho, siempre capturo las partes que... Siempre capturo mundo 2, tío. O sea. Sí. Pudos débiles, tío. ¿Quién no se acuerda a Pudos débiles? Pues yo, sí, tío. Ven acá, tío. Vení, culpa. No. No, no, los... Ay, tío. Como los jodos, tío. Sí. Qué. Qué jodos, tío. Está ahí, está ahí, tío. ¿Qué, qué, qué, qué? Y no cogiste... A ver, no cogiste el pulso, tío, para... Que está... No. Qué jodos, tío. Casi, tío. Iba a coger una flor de hielo, de... Flor de fuego, te iba a decir. A ver. Ay, no, tío. No quiero eso. A ver. Tío, se la ve a cada vez que estoy grabando el audio. Esto también se pone sacando un what-up, tío. Pero cuidado en esta parte, tío. Sí, aquí hay que bajar, tío. Sí, que no recuerde, en esta parte, de bajar en esta zona, tío. Porque aquí hay una moneda, tío. No, como que... Como que no hay otra, tío. Sí, aquí hay una moneda, tío. Y aquí hay una moneda, tío. No, cojo toda la moneda, tío. Corre. Y aquí está la moneda, tío. No, 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 tío. No, 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 no. Pero, bajo, 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 bajo. Dispalo, tío. Hmm. Recuerdo con lo de... Que no recuerdo de esa parte de la... De la de interior. No. No, la mierda, Dio ¿Por qué me pasa fe como eso, Dio? Como este, Dio A ver Por aquí sí que se puede saltar, Dio No haga lo mismo que la... Señor, Dio La déjate, Dio, Dio Ahí está Pero si te que te toque la mía Que te mate esta puta mierda Yo lo que diga es que pasara eso, Dio Pero que yo creía No Tío, yo iba a decir Fail de la semana, Dio No estamos en fail de la semana, Dio No estamos en fail de la semana hoy, Dio Pero No, no quiero gitar, Dio Pero que quiero que suba, Dio Es que es raro porque Como es un botio plus, Dio A veces se peta el colon, Dio Bueno, por acá sí que es Que tal la moneda La segunda moneda, Dio Aquí comemos bloque Y cogemos la tercera moneda Y nos vamos cayendo Al precipicio, Dio Y a ver Me parece a mí que ese camino Creo que por acá está bloqueado Sí, está bloqueado, Dio Por lo cual necesitamos... No Por lo cual necesitamos esta mierda, Dio Esta de acá que voy a agarrar el camino, Dio, que necesitamos Sí, es un Mario Sí, hace que todo es por el agua, Dio Es un sonidito, Dio Da esta pereza cuando eres chiquito, Dio Porque te pegan en un golpe, Dio Ya, ya valiste madre, Dio Como esto, Dio Así que cuidado Si van a, si van a jugar con No Toque Nada, Dio Codre, Codre, Codre Rompemos esto, va a ver Y entramos a este tubito Y aquí está el camino Que deberíamos tocar No, la moneda Corre, corre, corre Ah, pero yo quería coger la última moneda No quiero bailar, puta madre, Dio Venga, el tubito, Dio, ya Ay, Dio Creo que estaría grabando todo el video, Dio Uy, Dio Yo iba a hacer el Yo iba a pasar este video Ahí está el checkpoint, Dio El punto amarillo, Dio Creo que llevamos Creo que estoy calculando cuánto llevo, Dio Creo que llevamos Llevamos 12 13 12, Dio 12, Dio O sea, creo que llevamos 8, Dio 8 banderíes hacia arriba, Dio O sea, los banderíes convertidos para arriba, Dio Mundo de 8, Dio ¿Cómo va a tolear esto? Ah, si es que no recuerda de las denominaciones, Dio Oscuras, Dio Pues sí Pues es lo mismo, Dio Lo mismo, Dio Aquí hay un hongo Sí, aquí había un hongo, Dio Vamos con el tubo, Dio Ya ves La flor de fuego, Dio Va a ser lo más útil Sí, 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 sí Sí, lo mató la pelamente, Dio Para ver si ¿Qué será maricón? Dio, ¿es qué pegado? Sí, sí, sí Mejor, Dio ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me toca mi nombre? A ver Coge la moneda, Dio Bragón ¿Será maricón, Dio? Ay, Dio Así tiempo que no juego Número, 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 Número Número, Número Número, Número Número, Número En 2019, Dio Pues va a estar en el computador débil Creo que por aquí fue, Dio Creo que por aquí fue, Dio Donde Creo que sí Aquí fue donde cayó el Pablo Puchillo O sea Si no saben Vídeo, por favor, Dio O sea A esto, Dio Como esto, Dio Yo creo que ahí debería haber algo, ¿no? Porque está muy Salta en la puta pared Así que no quiero que pase lo mismo Como la ve Como la ve Míralo Como la ve anterior, Dio Como Como la ve pasar, Dio Que la ve Creo que fue por aquí No Porque ahora sí te pegaron, Dio Ahora sí te pegaron, Dio La concha Pero ¿dónde está la moneda? Por aquí ya he visto Creo que por acá está la moneda Son marico, Dio Vale Aquí que había, Dio Nada, 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 Dio Aquí no hay nada, Dio Tío, apuntantes Tío, de ahora sí te pegaron Para ver, Dio Por aquí Por aquí no te digo que no nos toque Pero ahora si te pegaron Por aquí hay una estrella Dio Sí que le voy a mostrarles el camino Dio Sí, ahora que le voy a sacar en su medio ¡Joder, tío! ¡Ah, tío! Ya iba a llegar, tío, pero no, tío ¡Sí! ¡No, tío, tío! ¡Sí! 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 ¡Joder, tío! ¡Uy, tío! Llegué en esa parte, tío, donde... Ahí arriba... Creo que ahí está la moneda, tío Y sí, conseguimos las tres monedas, tío, de esa parte, tío ¿Para qué quieren esta mierda de 1-up, tío? A ver... Vale, ahí mejor, tío A ver, 6, tío, porque aquí en esto no queremos hacer esto, tío ¡Ah, pero...! Espérate, tío, un momento, tío Quiero hacer este... Este chocito, tío ¡Ahí está, 1-up, tío! Una vida mía, tío Otro, primero el completado, tío Mmm... Lo que recuerda del capítulo, tío, en el... Creo que el 4... Eh... No grabé con el audio... Igual lo mismo, tío Pero bueno... Es lógica, tío Lo que pasará Igual el mundo 3, 4 y 5, tío No tenían audio, tío De mi voz, tío ¡Tadam! 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 Esto para qué... Esto... Estas portales son inservibles, tío ¿Por qué? Por esto, tío Así que ignoren esa parte, tío Y lo voy a... Voy a... Es que luego le localizo todas las monedas, tío No... Vale, por acá, tío Estoy grabando con mi... Con mi laptop, tío Sí, que laptop... Como que una laptop game, tío Una pavilion, tío Como que me gustan mucho los HP, tío Gap, tío A ver... Esto es lo que mi mami cabrón, tío Uy, tío Casi te pega esa mierda, tío ¡Llega! 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 ¡Ay! Menos mal, tío Sexta, tío Y... Vamonos ¿Cómo hice eso, tío? No entiendo Vale Checkpoint No toquen el checkpoint Acá hay una moneda, tío Acá ven la primera, tío Antes de... ¿Ven? Vaya que hay un bloquetón ¿Para qué sirve, tío? Moneda, tío No sirve... No sirve para nada Taya, aquí había un... Creo que... Creo que hay un... Si será estarado, tío Estarado, tío Voy cogiendo la moneda, tío Venga, tío Venga, tío Que hay unas flores de hielo, tío Sí, porque hay un camino, tío Dónde está esa tercera moneda, creo Ah, aquí... Aquí sí que se puede conseguir... La... El one-up, tío Pero... Luego lo estoy localizando, tío Las monedas, tío ¿Por dónde era? No, por aquí no era, tío Estoy instalado, tío Ahora se te pega, tío ¿Pero por qué te pegan los... Conchos, tío? Ahí está, ahí la moneda, ahí la moneda Puta madre, tío Me pegué, tío Igualmente, tío ¡Core! 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 Uy, tío No sé cómo hice esa parte Por acá había un... Pero se ha instalado, tío Y encima me pego contra... Ay, contra la mierda, tío De mi escritorio, tío Ah, pero... Ah, tío, ¿por qué siempre empiezan, tío? Venga Venga Ya, entra, tío Ya Ya sabés que tenemos a Roy Koopa, tío Sí, ya sé, tío Sí, ya sé, tío Tú me quieras hacerme un centón, tío, eh Ah, se cuidaba con la Soul San, tío Ahí me movilizo, tío Venía acá, maldito, tío Venía acá, maldito, tío Uy, no sé cómo hice ese timing, tío Ay, Dios No sé qué nivel completado, tío ¿Culín? Sí, efectivamente me lastimé el dedo Creo que sea el mejor momento de cortar ya que me lastimé en esa parte Ay, Dios, cómo duele Ya después de seguir, salvaré al estudio Eso es lo que estaba pensando, hacerlo Pensaría en hacer una guía Así que, bueno, dejaré el video del cabio Nos vemos